Y estamos con Kery García, bienvenido, muy buenas noches, gracias por visitarnos. Muy feliz de estar por compartir el carnaval que ya está a la puerta, a la vuelta de la esquina. Y bueno, ahora en esta oportunidad vamos a hacer el carnaval cochabambino, el carnaval aiquileño, que es único además. Porque además tú te estás yendo a Cochabamba para carnavales, ¿verdad? Claro que sí, ya vamos a ir a tomar la rica chichita, vamos a estar en los copullos, a comer el puchero, todo lo tradicional que tiene aiquile. Genial, nosotros queremos escucharte y por supuesto tienes además la fabulosa compañía del ballet de Charito Cargaza. Claro que sí. Así que por favor, adelante la música, Kery, el micrófono y el escenario es tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!